Muchísimas gracias primero siempre por estar presentes, cubriendo todos estos eventos, no sólo los eventos deportivos, quería decir, sino también los eventos sociales, que es otra de las finalidades de la institución. Sí, la verdad que es muy lindo poder verlos de otra manera, de una manera más distendida a toda la familia de argentinos, porque aquí también están no solamente nuestros deportistas, su familia, que los apoya durante todo el año, algo tan importante. Y bueno, de alguna manera poder destacar la actitud de algunos, los logros individuales o grupales de otros, y entregarles como en este año un obsequio, una manera de agasajarlos, y bueno, de crear ese sentido de pertenencia que necesita toda institución. Bien, y además aprovechando para ver algunas disciplinas, ¿no? Ahora es el turno de patín, estuvo jiu-jitsu también, para que todos sepan que es muy amplia la variedad deportiva que presenta la institución. Sí, ese es un poco el objetivo, aparte de hacer esos cortes para mostrar y promocionar el deporte, porque hay algunos deportes que no son muy conocidos, principalmente como el jiu-jitsu, el MMA, que si bien tuvimos que también hacer algunas aclaraciones para que los chiquitos después no practiquen en su casa, es también un reconocimiento en el caso de los chicos de patín, no solo por todo, al patín artístico por sus habilidades, sino también a NOA, campeón nacional en Small Group, entonces son todas cosas que nos enorgullecen, y de paso el resto de la familia de argentinos no solamente sirve como entretenimiento, sino también para ver qué disciplina se puede practicar aquí en Argentina. Ya es dentro de todas las últimas actividades, creo que queda tenis criollo, queda inaugurar la temporada de Pile, y ya empezar un poquito de vacaciones. Sí, vacaciones que prácticamente no se notan, pero sí, tenés razón, lo que queda es la próxima semana el torneo de tenis criollo, y bueno, también nos queda una despedida con los empleados de la institución, cumplir con los compromisos que tenemos para con el cable, en su fiesta del deportista, también, o sea, y ya estar pensando también en, bueno, tenemos un evento social, un evento de despedida con la gente de la Asociación Mutual, donde también mañana vamos a festejar los 30 años de la sección Ayuda Económica, así que, y lo que te decía, lo de vacaciones es poquito, porque bueno, ya tenemos un grupo de gente que está trabajando en la contratación de los grupos para la fiesta de las cervezas, ya viene toda esa organización, tenemos a los empleados ya repartiendo los bingos para el sorteo que se va a hacer en las parejas, y ya la semana que viene tenemos que ir a la pareja, la presentación del nuevo, del nuevo, no sé cómo vamos a hacer. Está el partido, el partido desafío tradicional, ya club mutual, o sea, toda una serie de actividades que ya, bien, no son, son deportivas, sociales, recreativas, para, como te decía, crear en la familia argentina, que sea eso, una familia, y es el objetivo de esto. Por una noche, aunque sea, que todos nos sintamos parte de argentino, y no que, como todo, durante todo el año estemos pensando en una parte de argentino, en la que nos compete. Así que, todavía queda bastante trabajo. Pero me imagino un 2018 muy satisfecho. Recuerdo que el año pasado, a esta misma entrevista, la habíamos hecho en un salón que se estaba construyendo. Hoy estamos a la vera de él, ¿no? Qué lindo. Y cómo también le da otro color al hermoso polideportivo que tienen aquí. Sí, la verdad que sí. Se hizo una parte, bueno, se inició con aportes del club, y después, bueno, se terminó, como todas las obras de infraestructura, el club no puede generar todos los recursos, y, bueno, se ha terminado con los recursos de la asociación, que ha provisto la asociación mutual. De esto tiene una doble finalidad. Está disponible para todas las subcomisiones, está disponible en distintas modalidades para nuestros socios. Este año hemos atendido excursiones acá, lo que nos ha permitido no salir ya de la institución. Antes teníamos que atender todo en el Restobar y alquilar algún salón de otra institución. Bueno, este año lo pudimos traer acá. La gente que nos visita muy contento, porque en este lugar los chicos se sienten seguros. Y, bueno, y eventos gastronómicos también, de Paravienes, con el salón tan soñado, te diría que por más de 25 años. Gracias, Abel. Felicitaciones por este 2018, por el trabajo en conjunto con deportistas, padres, subcomisiones, distintos dirigentes, colaboradores. Y, bueno, para un 2019 igual o mejor, obviamente. Sí. Muchas gracias, Meli, por tu palabra. Sé que son muy sentidas y las apreciamos muchísimo. Gracias por el acompañamiento personal y del medio, que siempre nos acompañan cada uno de los eventos. Y nos siguen hasta San Justo, como el otro día, quitándole horas a su vida personal, a sus afectos. Y, bueno, eso para nosotros es muy importante. Así que esperamos que nos acompañen el año que viene. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que el año que viene sea tan exitoso, en todo sentido, no solamente en lo deportivo, sino también en lo social, de todo este grupo de gente maravillosa que constituye la familia argentina. Y, bueno, eso para nosotros es muy importante. Y, bueno, eso para nosotros es muy importante.